Hola hola que tal a todos los seguidores de Sonidurado TV como están? En esta ocasión traigo para ustedes el video sobre la anfitriona oficial del desafío de Vox. Muchos se han preguntado si Gabriela Tafurnader, la ex señorita Colombia, va a seguir siendo la anfitriona de tan prestigioso reality realizado en Colombia. Pues primero que todo dejen mostrarles y enseñarles estas imágenes de Andrea Serna. Ahora miren la locación, miren muy bien los detalles del lápiz. Ya se fijaron bien en los detalles? Bueno, ahora miren con mucha atención la siguiente imagen. Quien está ahí es nada más y nada menos que Gabriela Tafur. Esto quiere decir que Gabriela Tafur si va a ser la presentadora, bueno mejor dicho la anfitriona del desafío de Vox 2023. Aquí les traigo el video oficial del equipo de producción femenino quien siempre acompaña a Gabriela y a Andrea en su preparación y maquillaje para presentar el reality. Bueno, no siendo más, déjame en la cajita de comentarios que opinas acerca de la participación de Andrea en el desafío.